Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Todo está listo en Múnich, mañana estarán jugando en la Alianza Arena, Bayern contra Real Madrid, vuelta de las semifinales de la Champions League. Los merengues buscarán defender y obviamente aumentar la ventaja de un gol a cero conseguida con el gol de Benzema. Sin embargo, los dirigidos por Pep Guardiola quieren demostrar por qué son los actuales campeones de la competencia y favoritos durante todo el certamen. Este martes el Bayern Múnich enfrentará el duelo de vuelta en las semifinales de la Champions League con los ánimos mejorados por el buen paso que llevan en la Bundesliga. A pesar del marcador adverso, los bávaros intentarán dominar el partido, limitando así las oportunidades madridistas. 12 años después de levantar por última vez la Copa, el Real Madrid buscará llegar a la final en un duelo que necesitan liquidar para estar un poco más cerca de la meta y que esa obsesión por la décima sea una realidad. Aunque el cuadro merengue no debe confiarse de la ligera ventaja sobre los germanos. Jugamos contra un equipo muy muy grande, tenemos un pequeño vantaje en la partida de ida y necesitamos disfrutarlo. Solo esto. No somos tan tontos de pensar que hemos ya ganado, porque no es la verdad. Es un partido muy difícil. Informó Estefany Fuentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.